¡Gracias, Damián! Sé que están los grandes aquí, los mayores, nuestros mayores. Así que, muchas gracias por los aplausos de parte de todos los de La Peña. Contentos como siempre de estar un año más en este festival. Así que vamos a despedirnos por un gatito, ¿sí? Gracias, gracias a los bailarines como siempre, a la gente, a la familia, a los amigos. Y bueno, nos despedimos con esto. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vienen las manitas también! ¡Vamos, gente! ¡Acompañen! ¡Gracias! ¡Gracias!